Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace de Noticias, los saludamos con la información más importante de nuestra ciudad y región. A continuación veamos nuestros titulares. Fue asesinada la reconocida abogada Claudia Metrovía Calvo, al parecer su hijo de crianza está relacionado con este homicidio, autoridades investigan al respecto. En otras noticias, que al vacío un hombre desde el intercambiador vial, este hombre muere en horas de la madrugada y se investiga si se trata de un suicidio. Estas y otras informaciones serán tratadas en la presente emisión. Bienvenidos a Enlace de Noticias, lo que usted quiere ver. Cuando se encontraba realizando una reunión con trabajadores de una firma contratista en el corregimiento del centro, dirigente de la USO, Alex Castro, fue víctima de un atentado sicarial. Días atrás había sido amenazado de muerte por parte de desconocidos. Madres comunitarias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se sumarán al paro nacional de este jueves y viernes, que convoca el sindicato de trabajadoras al cuidado de la infancia y adolescencia. Protestarán por sus derechos laborales. ¡No, la privatización! ¡El Sena se respeta! Paro indefinido en el Sena. En Barranca, Bromeja, aprendices e instructores aseguran que el gobierno quiere acabar con esta entidad conocida como la Universidad de los Pobres. De nuevo ambientalistas se encuentran alarmados ante la muerte de un quinto maratí en la Ciénaga San Silvestre. En los deportes, organizadores del hexagonal de fútbol categoría infantil dieron a conocer los tres equipos clasificados a esta justa, que se organiza tradicionalmente para fin de año. Estarán los mejores equipos del torneo municipal de esta disciplina. La Escuela Mari Villamizar, CDG del Técnico Superior Industrial, está de aniversario. Jueves y viernes celebrarán por lo alto los 60 años de vida institucional. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza. Enlace, noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. La ciudadanía de Barranca Bermeja está consternada ante la muerte violenta de la abogada Claudia Metrovía Calvo Bautista, de manos de su hijastro, quien presuntamente se ha señalado como el homicida del hecho. Los hechos tuvieron lugar en el barrio Galán. Eran las 7 y 30 de la noche y en esta calle, las 60A, entre carreras 18 y 19 del barrio Galán, cuando la tranquilidad del sector se vio interrumpida. Todo parecía normal en este populoso sector de la Comuna 2, cuando las autoridades de policía fueron alertadas de una mujer de 59 años de edad, quien yacía en el piso de la cocina, al interior de su vivienda, donde convivía con su esposo y su hijo adoptivo. Al parecer, y luego de una fuerte discusión, su hijo de crianza, identificado como Félix de Jesús Castillo Calvo, de aproximadamente 25 años de edad, le propinó un mortal golpe, presuntamente con una pesa en su cabeza, que de inmediato la dejó sin vida y huyó del lugar. Durante el cubrimiento periodístico en las noticias en el sitio de los hechos, conoció de varias fuentes extraoficiales y vecinos que no quisieron hablar en cámaras, que Claudia desde hacía más de 20 años tenía al joven en adopción, y que con este ya habían sido tres los hijos adoptivos que había criado, sometiéndolos, al parecer, a fuertes maltratos psicológicos, físicos y verbales. Calvo Bautista era una conocida abogada de la ciudad y fue candidata al consejo para el segundo periodo de Elquim Bueno Altaona como alcalde de Barranca Bermeja. También habría sido aspirante para ocupar el cargo de personera municipal hace aproximadamente cinco años en el puerto petrolero. El supuesto responsable fue capturado por las autoridades minutos más tarde en la terminal de una empresa de transporte intermunicipal, momentos en el que pretendía huir hacia la ciudad de Bucaramanga y se encuentra a disposición de la Fiscalía. La seccional de investigación criminal de la Policía Nacional realizó la inspección y levantamiento del cadáver hacia las 10 de la noche. En otras noticias, la Policía Nacional entregó detalles de la muerte de la abogada Claudia Metrovía Calvo y la posterior captura del presunto homicida. Nuestro director de noticias, Pedro Ciberiche, nos amplía la información. Adelante, Pedro, buenas tardes. Un atento saludo a nuestros compañeros en estudio, a nuestra amable teleaudiencia de enlaces de noticias. A esta hora con el mayor Javier Alvear para dar detalles sobre este hecho horrible que se ha conocido en la ciudad que ha espantado prácticamente a la sociedad con la muerte de la abogada Claudia Metrovía Calvo Bautista. Detalles de lo que fue eso y la actuación de la policía, Mayor. Bueno, buenas tardes. Esto fue una situación, sí, lamentable. Llega una llamada al 123 donde manifiestan el deceso de una persona al interior de una vivienda. Inmediatamente la Policía Nacional acude al lugar de los hechos evidenciando que efectivamente se encontraba una persona de sexo femenino al interior de la casa sin vida. Inmediatamente procedimos a acordonar el sitio e indagar cuál fue la situación. Se encontraba el esposo que nos manifiesta que al parecer su hijo fue quien cometió el hecho que en ese momento no se encontraba allí en el lugar de los hechos. La Policía Nacional generó un plan candado en toda la ciudad para poder capturar a esta persona teniendo en cuenta que las características que nos suministra esta persona pues se las dimos a todas las patrullas policiales en la ciudad para poder primero capturarle y posterior dejar a disposición a este sujeto. ¿Dónde fue la captura, Mayor? Esta captura se realizó a la altura de la 28 en el sector que se conoce como As de Copas. Esta persona pretendía salir de la ciudad en un bus comercial y allí pues se intervino este bus y se identificó esta persona y de acuerdo a las características suministradas y posterior a esto se le dio captura, se le leyó los derechos de capturado y será dejado puesta a disposición de autoridad competente. En el lugar de los hechos, pues el homicidio se cometió con elemento contundente y pues ya los móviles ya serán materia de investigación. El Mayor Javier Alvear de la Policía Nacional hablando sobre cómo sucedieron estos hechos lamentables, la muerte de la abogada Claudia Metrovía Calvo Bautista. Continúen ustedes con más información y estudios. Muy buenas tardes. Gracias, Pedro, por su información. Muy buenas tardes. El Instituto Antonio Nariño es formación con excelencia académica. Ya están abiertas las inscripciones para los nuevos estudiantes que ingresan a la institución. Para mayor información, comuníquense al teléfono 622-4724, Instituto Antonio Nariño. Y el dirigente sindical en cuestión, Alexander Castro, fue objeto de un nuevo atentado criminal. El ataque se produjo en zona rural de Barranca Bermeja. Estos mensajes intimidatorios habían llegado a su teléfono celular hace algunos días. En estos escritos se evidencia las amenazas en su contra, en donde desconocidos le advertían que iban a acabar con su vida y la de algunos de sus compañeros dirigentes. Anoche, la Unión Sindical Obrera Uso denunció el atentado del que fue víctima Alex Castro, quien al parecer fue interceptado por hombres en inmediaciones del Pozo 2235 del campo de producción El Centro, en donde adelantaba un encuentro con trabacadores de una firma contratista. Por ahora lo que podemos decir es que al lugar de los hechos se le realizó inspección técnica, al lugar de los hechos se acordonó y se hace el desperticio técnico para establecer cuáles fueron los móviles y las trayectorias de los cartuchos que impactaron el vehículo que se encontraba en ese lugar. El esquema de seguridad de Castro reaccionó al atentado con arma de fuego y junto a ellos el dirigente y los empleados se resguardaron en los containers ubicados en el sector, así quedó grabado en un audio los momentos angustiosos. Estamos acá, estamos acá en Egrazo Valencia, en la cancha de los colonos, el Pozo 2235, estaba hablando con los trabacadores en el container y los trabacadores escucharon la plomacera y levantaron la descorta, pero no sé cómo están ellos. Uno se llama Vicente y otro, yo estoy dentro del container, llevo como 15 minutos acá, han estado con los trabacadores y no sé más nada, no sé más nada. Hasta el lugar de los hechos acudió la Policía Nacional para investigar lo sucedido, mientras que la USO rechazó este tipo de actos que atentan contra el libre ejercicio sindical con las comunidades rurales y piden garantías del gobierno nacional. De acuerdo a la versión que nos entregan los escoltas, dos escoltas que eran del esquema o que son del esquema de este dirigente, manifiestan que como era hora de la noche, no observaron ni vieron silueta alguna de quién le estaba disparando, lo único fue el intercambio de disparos entre ellos y otras personas que no se identifican. Cabe mencionar que con este son tres los atentados sicariales que ha recibido en su contra en los últimos meses el dirigente Alex Castro, el primero de ellos en 2014 y el segundo en el 2015. Y un hombre al parecer se suicidó la noche anterior lanzándose desde el intercambiador vial que moviliza a la Comuna 4 de nuestra ciudad. Fue auxiliado en el sitio por bomberos voluntarios y falleció en horas de la madrugada en un centro asistencial. Simultáneo al homicidio que llamaba la atención en la ciudad, otro hecho lamentable, atendían las autoridades de policía y bomberos voluntarios de Barranca Bermeja, quienes por llamado de la ciudadanía acudieron al intercambiador vial para asistir a un hombre que se había lanzado desde el puente que moviliza al barrio cincuentenario, al parecer para quitarse la vida. Se arrojó al vacío en el sector del intercambiador, sufrió politraumatismo y trauma craneoencefálico severo. Eso estamos indagando, estamos estableciendo realmente cuál fue la situación, estamos con la familia averiguando qué lo motivó a tirarse de ese lugar. La víctima en el momento de los hechos fue trasladada a un centro asistencial donde fue intervenida y luego de permanecer por varias horas en la unidad de cuidados intensivos, falleció hacia las 4 y 30 de la madrugada debido al fuerte golpe que recibió en su cabeza. El hombre que decidió quitarse la vida hacia las 10 de la noche en esta zona, al parecer lo hizo por situaciones económicas, pues al momento de su asistencia le fueron encontradas algunas hojas de vida. Lamentable situación. Y en el set de enlace de noticias en este momento se encuentra Nelson Mesa, representante de la IPS JAS Salud, es el responsable del personal médico de la S en nuestra ciudad. Está aquí para responder algunas preguntas frente a las situaciones representadas en las últimas horas con los puestos de salud de nuestra ciudad. Nelson, buenas tardes, bienvenido. ¿Ya hubo pago para este personal médico? Muy buenas tardes, Janine. Muchas gracias por la invitación. Le quiero comentar que al día de hoy nuestra planta de personal consta de 130 personas de manera laboral y que al día de agosto están totalmente al día. Tenemos pendientes algunos pagos con un personal médico, pero que hasta ahora está erradicando la cuenta y pues básicamente estamos en ese proceso para poderles hacer el pago. ¿Por qué sigue el paro en este momento? ¿Por qué continúa el cese de actividades en algunos puestos de salud? Bueno, Janine, en el día de hoy yo me encontré visitando los centros de salud con un representante del Ministerio de Trabajo con la finalidad de llegar a un acuerdo entre las partes la cual no se pudo dar. Tienen algunas novedades y algunas sugerencias que quieren mejorar. Pero yo los invito a que básicamente respetemos el derecho a que las personas tengan acceso a la salud y que mañana, así como convocó el Ministerio de Trabajo a las 10 de la mañana, podamos hacer esa reunión para llegar a un feliz término y no continuar con esta cese de actividades. ¿Cuándo se realizaron los pagos y qué continúa pendiente hasta el momento? Bueno, en el día de ayer hicimos los pagos o nos pusimos al día con el mes de julio que estaba pendiente para los médicos y en el día de hoy quedaron totalmente pagos nuestro personal. Cabe destacar que nuestro contrato de trabajo tienen ellos, tenemos hasta el 15 de cada mes para hacerles el pago de manera puntual. Hoy estamos a 14, inclusive pagamos un día antes de la fecha estipulada. ¿Cuál es? Sí, perdón. ¿Cuál es la invitación que usted le hace al personal médico en este país? Bueno, mire, estamos en una época de paz, ¿sí? Tengamos hechos de paz. Nosotros realmente estamos dispuestos a conciliar y hablar y solucionar esto para la salud de todos los barranqueños. O sea, mañana habrá una reunión, habrá un encuentro entre las partes, dice, con el Ministerio del Trabajo. Sí, el Ministerio muy amablemente ha venido acompañando el proceso porque hemos respetado y hemos sido respetuosos de la protesta natural de los trabajadores. Pero el Ministerio citó una reunión mañana y esperamos llevar a todo un feliz término. Pero sí les pedimos hoy a los trabajadores que por favor continúen con sus labores, que ya dejen el cese de actividades. Y por favor, estamos aquí para escucharlos. Somos sus amigos, somos su empresa y vamos a seguir comprometidos con cada uno de ustedes. Antes de terminar, Nelson, ¿la ESE ha respondido a Hatsalud con sus pagos? Bueno, la ESE es una entidad muy responsable. El doctor Ernesto Vera es una persona muy seria en sus aspectos. Ellos en este momento, pues obviamente estamos en un proceso de cobro de nuestra factura del mes de agosto, pero eso lleva un proceso, eso lleva un tiempo y a su vez ellos han sido muy responsables en los pagos porque realmente el atraso se dio fue, una dificultad que tuvimos fue en el mes de julio y agosto. Ya no tenemos esa dificultad actualmente. Muy bien, Nelson, muchísimas gracias. Él es Nelson Mesa, representante de la IPS Hatsalud y se refiere a este tema en el cual en las últimas horas ha realizado el personal médico de los diferentes puestos de salud de Barranca Bermeja un cese de actividades. Seguiremos atentos al desarrollo de esta información. En otras noticias, a esta hora en el comando del Departamento de Policía del Magdalena Medio se realiza una reunión entre dirigentes del abuso y autoridades para analizar y tomar medidas luego del atentado sicarial que recibió en las últimas horas uno de sus integrantes, recordemos que Álex Castro, hacíamos la referencia hace algunos minutos en Enlace Noticias, recibió un atentado sicarial finalizando la tarde de ayer. No se descarta que la familia de Álex deba salir de esta ciudad. Más información a continuación. Inclusive ahorita aquí tengo mis hijos que me toca salir con ellos desde el área porque tengo por la vida mía la de mis hijos, la de mi familia y son tan descadrados que me llegan esos mensajes y se los mostré al sargento de la estación de policía del centro, el sargento López, que me llegaban desde toda edad diciéndome que ya me habían aniquilado. Bueno y precisamente hay un consejo de seguridad, ¿qué se busca analizar con esas autoridades? Yo hago parte de la organización sindical del 2010, he estado como dirigente sindical de la subjetiva del centro muy pendiente de los trabajadores, de tercerizados, de diferentes firmas contratistas. He recibido múltiples amenazas, del mayo 15 del 2014 recibió un atentado que cuando eso tenía un solo escuelo también reaccionó. Ampliación de esta información en nuestra emisión de las 6 de la tarde. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de nuestra ciudad y región. Estas y otras informaciones de enlace de noticias las pueden hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com. Visítenos. Internet es social y Chrome también. Facebook, Twitter e Instagram tienen más de Chrome para ustedes. Síganlos y conozcan más de su odontología especializada. www.crom.com.co Vamos a una pausa y al regresar más información en enlace de noticias. Internet es social y nosotros también. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co Instituto Antonio Nariño, formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. Barranca Bermeja, capital petrolera de Colombia, se viste de fiesta con acordeones. Es el máximo evento que convoca a los amantes de la auténtica música vallenata. Los invito al 31 Festival de Acordeones del Río Grande de la Magdalena. Este año, en homenaje al compositor Adolfo Pacheco Anillo. Del 13 al 16 de octubre. Concursos de acordeón profesional, aficionado, juvenil, infantil, canción vallenata inédita y piqueria. Compadre Ramón, le hago la visita para que me acepte la invitación. Los esperamos en Barranca Bermeja. Invita Fundación Festival Vallenato del Magdalena Medio. Enamórate del Centro Comercial San Silvestre. Compra, registra tus facturas y participa en el sorteo de un combo de tecnología MAC. Bonos de spa para parejas y mucho más. Del 29 de agosto al 30 de octubre. Unidad Pedagógica Bilingüe Pierre de Fermat. Educamos para la excelencia. Inscripciones abiertas para los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media vocacional. Informes al 620-4435. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad. La mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Hola, soy Huequi. Mi sueño es su sueño. Tener una ciudad aseada, tranquila y ordenada. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. La Feria del Crédito está en Azico. Visítanos en la carrera 12, número 4915, frente al Parque Uribe Uribe. Participe también de la Tienda Ton, con los tenderos de su barrio. Así como suena, Azico. Gran baile de amor y amistad en el Club Infantas. Quieren dar un saludo muy especial a todos mis fanáticos del Club Infantas. Te saluda Miguel Moli, de Venezuela. Amigos de Barranca Bermeja, ¿qué tal? Les saluda Charly Cardona. Sábado 17 de septiembre, 7 de la noche, Salón Cusiana. Que viva Barranca Bermeja. ¡Sau! Estrene moto, con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta tres años de plazo. Y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia, con o sin cuota inicial. Comultrasan Motos. Institución Educativa Infantas. Comprometidos con el desarrollo armónico del ser. Escuelas deportivas, programa de talentos, orientación profesional y semilleros científicos. Inscripciones abiertas. YPS Salud y Bienestar. Cinco años de experiencia a nivel terapéutico. Terapia física, terapia respiratoria, psicología, fonaudiología y muchos otros servicios. Visite dos. Por compra superior o igual a cincuenta mil pesos, que incluya dos de esos productos de la marca Procter, participa en el sorteo de un viaje a San Andrés para dos personas. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Acelera tu lado deportivo. Nuevo Renault Sandero RS 2.0. Ven por el tuyo a San Autos Renault Barranca Bermeja. Totalmente renovada. Motor más eficiente. Arranque inteligente. Más espacio de carga. Nueva Toyota RAV4. Encuéntrala en San Autos Motors Barranca Bermeja. La nueva plaza campesina de Barranca llegó para quedarse en nuestras cómodas instalaciones. Usted encontrará los mejores productos del campo para su hogar todos los días con precios incomparables. Inscríbete en las escuelas deportivas del Club Miramar. Prepárate con los mejores instructores y participa en competiciones nacionales e internacionales. Son 12 disciplinas deportivas. Precios especiales para afiliados. Canje y presentados. Inscripciones abiertas. Comunidad del barrio Galán Gómez decidió reclamar con el cierre de vías y quema de voladores por la falta de atención a un enorme hueco que amenaza con llevarse viviendas y vías principales de la calle 60 con carrera 24. Anuncian que en 15 días gobierno intervendrá este lugar. Habitantes del barrio Galán Gómez de la Comuna 2 madrugaron este miércoles a acelerar con pólvora el primer aniversario de este cráter ubicado a un costado de la cancha polideportiva de Cotraeco. La Junta de Acción Comunal del barrio ha liderado la protesta. Los voladores es precisamente para hacer el festejo del bautizo del hueco y que como ya tiene un año entonces vamos a tomar esa determinación y aquí vamos a estar hasta que el legal de la administración por lo tanto no vamos a abrir la vía. Hemos manifestado a la administración municipal en cabeza de Gerson González, el secretario de infraestructura del inconveniente que se está presentando que es palpable. Que queremos una solución porque ya hemos hecho el tema de documentación, de reuniones y pues nos han manifestado que sí, que ya, pero van 11 meses y queremos que no vaya a pasar una calamidad, una pérdida de una vida en ese hueco que está, que es un cráter definitivamente y que está perjudicando a los vecinos. Los vecinos aducen que la falla se presenta por filtraciones del lugar y por falta de atención oficial. El trabajo que se hizo hace 10 años en la misma administración de Elkin Bueno Altabona en esta carrera 24 del barrio Galán, el contratista supuestamente de esa obra omitió parte de la parte del majol para hacer la conexión subterránea con la tubería madre de Aguas Negras y ahí se evidencia que no hay ninguna, no hay un pegue. Al lugar hizo presencia el concejal Henry Correa, quien aseguró que en 15 días, le dijo al secretario de infraestructura, iniciarán las obras. Vengo de hablar con el secretario de infraestructura, donde me da un parte de tranquilidad, él me dice a mí que en menos de 10, 15 días estarán los trabajadores ya iniciando esta obra, este gran hueco que se encuentra en el barrio Galán. Esa es la muy buena noticia que les traigo para la tranquilidad de todos los vecinos del barrio Galán. Por lo pronto, los vecinos recuerdan que este enorme cráter ya lleva un año. Aprendices, instructores y personal administrativo del SENA se encuentra en paro a nivel nacional. En la ciudad, la protesta la adelantan a las afueras del centro multisectorial del barrio Galán. No a la privatización. No. El SENA se respeta. Se vive. Se siente. El SENA está presente. Se vive. Se siente. El SENA está presente. En cumplimiento de la orden de paro en el SENA, en el árbitro nacional, la sede de Barranca Bermeja participa del cese indefinido de actividades para reclamar del gobierno del presidente Santos el cumplimiento de los acuerdos pactados. Así lo expone este líder sindical. Hace dos meses hicimos una jornada de protesta, en la cual, fue una jornada de protesta, fue el día no más, en la cual se estableció, se hizo una exigencia, perdón, a la dirección general con respecto a los cumplimientos en algunos puntos del pliego de peticiones que se había presentado hace un año y lo de la reforma tributaria, que también va para adelante y al parecer no nos han querido escuchar, pero ya en ese entonces, hace dos meses más o menos, creo, se había hablado de que si no nos escuchaban, si no había atención de la alta administración, nos íbamos a un paro nacional indefinido, que es en lo que estamos ahorita. Los aprendices respaldan la protesta argumentando en sus consignas que el SENA no se vende, consigna que nace de un posible recorte en el presupuesto de la entidad. El SENA como tal, en todas las sedes, el día de hoy está realmente en paro, está en cese de actividad, porque el SENA está en Bucaramanga, en todas las ciudades asentado, entonces hay una gran población de estudiantes que estamos protestando por ello y no estamos de acuerdo con que cierren el SENA y se cierren las posibilidades a miles de estudiantes y personas que necesitan salir adelante. No sabemos si se arregla la cosa mañana o pasado, pero obviamente no queremos que sea indefinido, no podría haber jamás un paro indefinido. Lo que sí hacemos es mirar a ver cómo presionamos desde todos los rincones del país, desde todos los SENA del país, al alto gobierno en Bogotá y a la dirección general, para que nos escuchen, para que sean escuchadas nuestras peticiones y para que por favor cumplan. Así las cosas centenares de aprendices y un importante número de instructores en Barranca Bermeja manifiestan que serán solidarios con la protesta nacional. Madres comunitarias adelantarán protesta los días jueves y viernes para reclamar el fallo en firme de la Corte Constitucional sobre pensión de jubilación y otras prestaciones sociales para ellas. El cese de actividades está programado para este jueves 15 y viernes 16 de septiembre a las afueras de la seccional del barrio Galán. Se espera la participación de las más de 400 madres comunitarias que están al servicio del ICBF en Barranca Bermeja. Uno ve como la indiferencia de muchos gobiernos hacia los hogares de bienestar. Nunca nos han dicho, mire, aquí tiene un subsidio de vivienda, un mejoramiento de vivienda. Mi casa voy para 29 años. Todo el tiempo esta casa yo se la he prestado al gobierno para el servicio de mi comunidad. Pero yo nunca he tenido un beneficio que digan, mire, al menos Blanca le regalo un tarro de pintura o viceversa a mis compañeras. Las mujeres buscan en diferentes regiones del país y donde se va a realizar la concentración principal en Bogotá, llamar la atención del gobierno nacional y de la Corte Constitucional para que se firme el fallo que les otorgue el beneficio de pensión y el pago de retroactivos. Que no han firmado los tres magistrados, no han firmado el fallo a favor de nosotras las madres comunitarias. Es algo que ya nos ganamos, es algo que nos lo merecemos. Sí, ya después de tantos años que hemos entregado nuestra vida, porque nuestra salud, mire, si ustedes les contara yo, las madres que hay enfermas en hogares de bienestar. Usted va a hogares de bienestar y todas le dicen, yo tengo esto, yo tengo aquello, y eso me lo gané trabajando. El paro nacional está convocado para que las mujeres, como acto simbólico, asistan vestidas de negro y con una peluca blanca. El punto de encuentro vamos a encontrar al frente del instituto, que es en Barrio Galán, y pensamos salir a la calle, porque pensamos que la gente conozca nuestra problemática, que la gente se dé cuenta de que estamos reclamándole a los gobiernos, y ahí incluimos al gobierno municipal, que nos apoyen, que miren, que los niños que atendemos son de nuestro municipio. Asegura el sindicato Sintraciobi que en la mayoría de los casos, mujeres han trabajado por más de 30 años al servicio de niños, niñas y adolescentes, sin obtener beneficio alguno por parte del gobierno nacional. El trabajo es muy grande y la recompensa es muy poca. Y a partir de hoy en Enlace Noticias estaremos socializando gran parte de los acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno nacional, para que la comunidad conozca de qué se trata y tome la mejor decisión en el previsito por la paz el próximo 2 de octubre. Cuando escuche hablar de RRI se refieren a la reforma rural integral, la cual concibe el territorio rural como un escenario socio histórico con diversidad social y cultural en el que las comunidades, hombres y mujeres, desempeñarán un papel protagónico en la definición del mejoramiento de sus condiciones de vida y en la definición del desarrollo del país dentro de una visión de integración urbano-rural. Lo que explican en este, que es el primer punto de los acuerdos de paz, es que el desarrollo rural integral es determinante para impulsar la integración de las regiones y para el desarrollo social y económico equitativo de Colombia en el postconflicto. Acuerdos de paz, plebiscito 2 de octubre. En otras noticias, en aguas de la Ciénaga San Silvestre, pescadores y ambientalistas hayan otro manatí muerto. Cinco de estos mamíferos han muerto en lo que ha transcurrido el presente año. De nuevo se sabe de la muerte de un manatí en esta zona del Magdalena Medio. El hecho se registró este martes cuando ambientalistas descubrieron al mamífero muerto en aguas de la Ciénaga San Silvestre. Pues realmente es lamentable, la Corporación Yariguí estuvo oportunidad hoy de visitar junto con pescadores de la Asociación de Pescadores de la Ciénaga San Silvestre el hallazgo de este bebé manatí de aproximadamente dos años. Los pescadores denuncian que no son dos, sino que son cuatro dos manatíes muertos en este año inmediatamente anterior. Algo alarmante, pues esta cifra no se tenía registro nunca en aguas de nuestra Ciénaga. Es conocido como el Rincón de Sábalos, precisamente colinda con la desembocadura del Caño El Zarzal. Y desafortunadamente coincide con los estudios de la Universidad Pontificia Bolivariana en donde en sus sitios hay mayores hallazgos de algunos metales pesados que son contaminantes. Cada vez que este tipo de situaciones se registra, los ambientalistas reclaman que se haga una optosia a fin de poder constatar las causas de la muerte. Pues nosotros solicitamos formalmente a la Casa, a la Autoridad Ambiental y a Cabildo Verde, que es la experta en esta área, de que agilicen perentoriamente los mecanismos para poder hacer los estudios correspondientes para detectar y determinar cuál fue la causa de esta mortalidad. Afortunadamente ya estaba a unos días de descomposición, sin embargo, se van a hacer todos los esfuerzos para determinar niveles de contaminantes y especificar la causa de muerte. Como se recordará, el último caso conocido de la muerte de un manatín se dio en zona rural de Yondó, Antioquia. Hacemos una pausa en este momento al regresar información deportiva en Enlace Noticias. Ya volvemos. Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garantía calidad. En materiales y técnicos. Electrofair, ilumina tu vida. Internet es social y nosotros también. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.com Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garantía calidad. En materiales y técnicos. Electrofair, ilumina tu vida. El saber informático es indispensable y da poder. Sistemas interactivos informa. Que tiene las matrículas abiertas para el cuarto ciclo de este año. Llámenos o visítenos. En sistemas interactivos, usted se aprende sistemas. Enamórate del Centro Comercial San Silvestre. Compra, registra tus facturas y participa en el sorteo de un combo de tecnología MAC. Bonos de spa para parejas y mucho más. Del 29 de agosto al 30 de octubre. Barranqueño que se respete. Compra y usa productos Las Delicias. Y como no mijo, si los productos de Las Delicias son más baraticos, su aroma es deliciosísimo y dura muchísimo más. En el mercado de un barranqueño de verdad no pueden faltar. Productos Las Delicias. Líder en limpieza. Instituto Antonio Nariño. Formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. Gran baile de amor y amistad. En el Club Infantas. Ven y celebra junto a Miguel Moli. Charlie Cardona. Y ya en Carlos Centeno. Sábado 17 de septiembre. Siete de la noche. Salón Cusiana. Puntos de venta. Almacén Disco de Oro. Y Club Infantas. La nueva plaza campesina de Barranca llegó para quedarse en nuestras cómodas instalaciones. Usted encontrará los mejores productos del campo para su hogar todos los días con precios incomparables. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Ahora Carnes y Carnes también está en autoservicio La Quinta. Carnes siempre de primera. Sabor, calidad y frescura ahora en tu supermercado favorito. Hay un lugar mágico por descubrir, lleno de historia y de aventuras. Bellos paisajes se visten de color y con ellos se ilumina nuestro corazón. Recorre nuestra tierra, descubre sus paisajes, vive la magia con el álbum de Elsa. 125 años. Somos una institución de grandes e importantes logros educativos y deportivos. Estamos comprometidos hoy con el futuro de sus hijos. Institución Educativa Infantas. Inscripciones abiertas. Autoservicio La Quinta premia tu fidelidad por mercados iguales o mayores a 150 mil pesos que incluyan milo, salsa de tomate, mayonesa frucuines, café, reclame gratis una paca arroz diana de 5 libras. La Quinta, donde su dinero rinde, rinde mucho más. Mariachi Internacional Nuevo Jalisco. Más de 20 años cantándole a Barranca Bermeja. Lo mejor para celebrar sus fiestas. Somos especialistas en toda clase de serenatas y amenizaciones musicales. Contáctenos al 310-321-5000. La señora Rosa Camaño de Lombana invita a familiares y amigos de su nieto Luis Antonio Lombana González a una eucaristía el día 14 de septiembre por cumplirse sus 11 años de fallecido. En la parroquia Nuestra Señora del Carmen del barrio Palmira a las 6 y 30 de la tarde. Publicar sigue comprometido con el progreso de Barranca Bermeja. Ponemos a su disposición más de 15 millones de compradores potenciales. Mueva su caja registradora con nuestras soluciones publicitarias. ¡Contáctenos ya! 12 del mediodía, 34 minutos. Continuamos con información deportiva. Organizadores del hexagonal de fútbol categoría infantil. Dieron a conocer los tres equipos clasificados a esta justa que se organiza tradicionalmente para fin de año. Estarán los mejores equipos del torneo municipal de esta disciplina. Con esta ya es la décima versión en la que año tras año se posiciona este evento deportivo que alberga a los mejores del balompié en la ciudad. Cincuentenario, Probiclub, Miramarri, Club Galán ya están en la nómina de escuadras que disputarán los juegos en la cancha contraeco del 3 al 30 de diciembre próximo. Estamos tratando de darle continuidad a los municipales con los equipos más destacados y que tengan la oportunidad de participar también ellos. Normalmente se hace hexagonal de 50, se hace hexagonal de mayores, de abierta, pero los jóvenes no tienen la participación, entonces eso es lo que se busca. Restan dos cupos para completar el hexagonal de fútbol categoría infantil, los cuales serán seleccionados en la fase final del torneo municipal. En esta justa se espera estén los equipos más sobresalientes de este evento deportivo. Nosotros estamos esperando que termine la primera fase, ya terminando la primera fase de los clasificados a la fase final de los hexagonales, de los municipales. Creemos que tenemos ya elementos de juicio para elegir los otros equipos pendientes. Organizadores dieron a conocer que el hexagonal que se realiza con el aval de la Comisión Municipal de Fútbol se hará en homenaje al profesor Manuel Pérez, reconocido en el mundo de este deporte y quien dedicó gran parte de su vida a inculcar el amor y la pasión por esa disciplina a niños y jóvenes de la ciudad. Destacar los jugadores y los equipos más importantes del hexagonal infantil. Además, nosotros siempre lo hacemos en mención de una de las personas que trabaja para el fútbol, como este año lo tenemos el caso de Manuel Pérez, Popular H, ya que es una persona que ha trabajado mucho por la formación de los jóvenes y queremos destacar la labor de él en este hexagonal. Los partidos se disputarán los días sábados y domingo. De acuerdo a la programación oficial y con el sistema Todos contra Todos, se jugará un total de 17 partidos. En otras noticias, el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Béisbol consideró mediante resolución que la liga de esta disciplina en Santander quedó por fuera del Sistema Nacional por vencimiento del reconocimiento deportivo, que a la fecha no ha sido renovado. Ante esta falencia, el documento ratifica que se ha perdido su afiliación a la Federación Colombiana de Béisbol, según artículo 14 literal A de los Estatutos, que dice que por incumplimiento en el pago oportuno de sus compromisos económicos para con la Federación, esta queda por fuera del Sistema Nacional. La resolución 567, por medio de la cual el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Béisbol suspende la pertenencia de la Liga Santanderiana de Béisbol en el grupo, ratifica que se hace necesaria la pérdida de su afiliación por el vencimiento del reconocimiento deportivo. Con esto queda claro que la Liga Departamental de esta disciplina deportiva no podrá realizar ni participar de eventos a nivel nacional y estos se ven afectados en su participación, ya que de conformidad con la ley estarán por fuera de las justas que se desarrollen en Colombia. La suspensión automática permanecerá hasta que no se resuelva el acto impugnado por la Asamblea Ordinaria celebrada el pasado 14 de marzo. El INDERBA en Barranca Bermeca ya fue notificada de esta resolución y en los últimos días su director, Cristian Juliao, anunció que viajará a la ciudad de Bogotá para mediar cuestiones y devolver a la Liga Santanderiana de Béisbol su reconocimiento deportivo. Hasta aquí los deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Momento de hacer una pausa en Enlace Noticias, al regresar información de cultura y entretenimiento en nuestra sección de En La Mira. Electrofer, es garante en calidad, en materiales eléctricos. Electrofer, ilumina tu vida. Autoservicio La Quinta, premia tu fidelidad. Por mercados iguales o mayores a 150 mil pesos, que incluyan milos, salsa de tomate, mayonesa frucuines, café, reclame gratis una paca arroz diana de 5 libras. La Quinta, donde su dinero rinde, rinde mucho más. La nueva plaza campesina de Barranca llegó para quedarse en nuestras cómodas instalaciones. Usted encontrará los mejores productos del campo para su hogar, todos los días, con precios incomparables. ¿Haces parte de un grupo de teatro? Participen del Festival Estudiantil de Teatro y Muestra Nacional Barranca Bermeja, Tierra de Chapapote, del 31 de octubre al 6 de noviembre. Inscripciones al correo o a los siguientes números. Institución Educativa Infantas. Inscripciones abiertas para preescolar, primaria y secundaria. Estamos comprometidos con el desarrollo armónico del ser. Informes al 603-1002. Maquillador profesional, asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz, asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar. El Tiempo Colecciones se trae el curso básico de cocina. Más utensilios Daikoku. Búscalo todos los miércoles a partir del 3 de agosto por solo 16,900 pesos. Más el cupón que viene en el tiempo. Hola, soy Huequi. Mi sueño es su sueño. Tener una ciudad aseada, tranquila y ordenada. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Necesito ahorrar mi dinero con buenas tazas. Abra ya su sede a ti, financiera con Ultrasan, y sorpréndase con tazas hasta del 9% efectivo anual, 720 días. Y además, pregunte por nuestra nueva taza a 180 días. Financiera con Ultrasan, colectiva especializada en ahorro y crédito. ¡Vamos a lo B! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre, un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Stornic Publicity, señalización vial e industrial, pendones, pasacalles, vallas, murales, tarjetas, volantes y todo lo relacionado con el mundo publicitario. Estamos ubicados en la calle 50, número 2724, cerca al Parque a la Vida. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Momento de darle paso a las buenas noticias de cultura y entretenimiento en nuestra sección de La Mira. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la buena información de cultura y entretenimiento en La Mira. Y vive la experiencia Petit Cret con la nueva propuesta de comida rica, sana y casera ideal para compartir y disfrutar un momento único. Les cuento que la Escuela Marivinamizar, sede G del Instituto Técnico Superior Industrial, está de aniversario. Este jueves y viernes celebrarán por lo alto los 60 años de vida institucional. 520 niños y niñas de preescolar y primaria de las jornadas mañana y tarde serán los protagonistas de las actividades lúdicas, litúrgicas, recreativas y culturales que enmarcarán la representativa fecha de esta institución ubicada en el barrio Miraflores de la Comuna 5. El día jueves, para celebrar el aniversario número 60 de nuestra escuela, tenemos la Eucaristía que inicia a las 8 de la mañana, luego viene un evento cultural donde participan los niños en coplas, danza, teatro, poesía y canto. El viernes es la actividad exclusiva para los niños y las niñas, una actividad lúdica donde nos va a acompañar la Policía Nacional e INDERBA. Desde las 8 de la mañana comenzará la programación oficial de los 60 años de vida institucional de la Escuela Marivinamizar, se deje del Colegio Técnico Superior Industrial. Están también invitadas varias personalidades para que nos acompañen, la pasen bien, recuerden momentos pasados y gocemos todos de esa celebración. Coplas, poesías, canciones y bailes formarán parte del repertorio que mostrarán al público los más pequeños de la institución oficial. Hoy cumple 60 años, la escuela que yo más quiero y por eso estoy aquí luciéndome este sombrero. En la Marivinamizar hoy estamos celebrando con la alegría de esmera que se está progresando. En esta comunidad educativa que hoy está reunida queremos felicitarla para que siga unida. En 1956 esta escuela fue fundada por Doña Marivinamizar y por eso es mencionada. Y muy pronto volveremos a decir otras coplitas que entre todos las gozaremos. Comunidad Estudiantil invitan a egresados y padres de familia a acompañar las actividades de celebración para seguir fomentando el sentido de pertenencia por el reconocido plantel educativo ubicado al nororiente de la ciudad. Y hasta aquí la buena información de cultura y entretenimiento, que pasen una feliz tarde, pero recuerden barranqueños que ustedes quedan en la mirada. Yo me despido como siempre, chao, chao. Gracias Sara y hasta aquí la información más importante de nuestra ciudad y región. Antes de despedir un recuerdo, materiales eléctricos, electrofer, ilumina tu vida. Nos vemos a las 6 en punto de la tarde con más de lo que usted quiere ver en Enlace Noticias. Feliz tarde para todos. Gracias por ver el video.